Yo me inicié cuando estudiaba en la Facultad de La Plata y yo digo que la universidad tiene mucha influencia en la decisión de lo que uno se va a dedicar como profesional porque realmente me despertó el interés por el área de la preparación de medicamentos pero no ya en la industria sino a nivel individual que es el medicamento magistral y tuve la suerte de iniciar el trabajo en una farmacia que tenía demasiada cantidad de recetas magistrales y bueno, mis primeros dos o tres años fue adquirir experiencia y después tuve la segunda suerte de poder tener mi propia farmacia y luché con todo porque al principio es realmente muy, digamos, el valor económico en el que hay que invertir no permite poder atender todas las recetas que puedan llegar pero bueno, hoy en día ya son 39 a casi 40 años que estoy ejerciendo porque bueno, uno sale también para capacitarse en posgrado, muchísimos cursos muchas técnicas que en la universidad no se aprenden, se tienen que ir a estudiar afuera como es por ejemplo los comprimidos después, bueno, mi trayectoria es un poco larga pero formé parte de la farmacopía argentina donde escribimos el séptimo volumen y el octavo y bueno, fue un trabajo muy intenso poder llegar a incluir todas las formas farmacéuticas que el farmacéutico puede preparar en una farmacia un impulso que considero que se le hemos dado al medicamento magistral en cuanto a calidad y seguridad, que fue lo que fue tratado en este congreso es poder hacer una comisión de buenas prácticas llevarlo indefinidamente acá en el colegio porque empezamos en el año 2001 y seguimos trabajando por allí han pasado cantidades de profesionales donde no solo aprendieron sino que aportaron también conocimientos y hemos crecido verdaderamente hasta llegar al punto de editar dos códex farmacéuticos que varias veces se ha vuelto a editar, a imprimir porque se han vendido no solo en el país sino fuera, en los países limítrofes bueno, el códex abarca todas las preparaciones que asiduamente en una farmacia llegan o recetadas o porque el paciente cliente la solicita así que desde lo más sencillo, soluciones, comprimidos que está el método de cómo utilizar la máquina paso a paso está todo con fotos también hemos preparado alguna solución inyectable para farmacias que poseen área de esterilización así que abarca todos los requisitos que un farmacéutico necesita conocer y lo interesante es que siguiendo esa metodología tiene seguridad de obtener un producto seguro tenemos una noticia muy necesitada por el gremio farmacéutico que es actualizar la ley del ejercicio profesional porque toda la tecnología que ha avanzado todos los conocimientos que hoy tenemos nos encuentran equiparados en ese ejercicio de la ley donde muchas veces chocamos contra imposibilidades de realizar cierta preparación de estandarizarla sobre todo porque la calidad se hace justamente cuando uno puede controlar en un laboratorio de control como lo hacemos acá en el colegio farmacéutico pero digamos que esa ley no está adaptada a todo ese impulso que le hemos dado a nosotros y afortunadamente estamos trabajando con el doctor Rubén Ságen para ir a la confederación y ofrecer todo un Bademecum que ya Capital Federal lo tiene desarrollado ya hará 7 años que estamos trabajando controlando la calidad que obtenemos o sea que realmente se puede volcar esto en un Bademecum nacional y ayudar a los farmacéuticos de todo el país porque no están solamente en Buenos Aires no?